¿Qué es el lago de Regatas? Bueno, estamos acá llegando a los bosques de Palermo junto al lago de Regatas que es el lugar donde usualmente nos juntamos para estas clases especiales y bueno, hoy tenemos, hoy es sábado 11 de marzo 3 menos cuarto de la tarde a las 3 de la tarde comenzamos una clase de inicio del año donde vamos a tener un poco de puntuación de Kung Fu, un poco de Tai Chi, práctica de Chi Kung cosa que todos los alumnos puedan ver las distintas actividades de la escuela y bueno, estaremos también con gente invitada y con ex alumnos que van a venir Vamos a comenzar juntos Un saludo Pasar, vamos 3, 4, al otro lado 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21. 1, 2, 3, 4, suave abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Peguen! ¡Vamos! ¡Peguen! ¡Suscríbete! Su chow a esta altura No acá ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, charlen menos y peguen más dos gancho por la mano de adelante uno gancho por la mano de adelante dos gancho por la mano de adelante y luego bolsó uno, dos, tres y luego la bolsó con la mano de adelante la primera la deja pasear y ahora bloquea una buena de estas dos uñas de transporte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!